¡Guardó! ¡Guardó! ¡Dónde suba, güey! ¡Al referen, güey! ¡Guardó! 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 ¡Bum! ¡Guardó! ¡Dame la mano, cabrón! ¿Te la doy? ¡Sí! ¡Te la doy! ¿Te la doy, güey? ¡Sí! ¡Te la doy! ¡Guardó! ¡Arriba en América! 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 y arriba el américa y arriba el super boy pinche grudo 1 no papi no no hola como esta el grande escena nilay no 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Haz el stream! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! ¡No se da, no se da! ¡Ay, mi gente! ¡Quítalo, quítalo! ¡No se da, no se da! ¡Ah, cabrón! ¡Esa no! ¡Esa no necesita culera, güey! ¡No necesita culera, güey! ¡Uy, esa chica! ¡Se mató! 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 ¡Míralo! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, chica! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Se quere, se quere! ¡Uh! ¡Ah! ¡Cuíro, cuíro! ¡Oh, cuíro! ¡Ah! 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 ¡Chivó a su madre, güey! ¡Ah, qué no! ¡No la viste! ¡Motá la mentirosa! ¡Ah, hijo de tu pinche! ¡No la hay! ¡No la hay! ¡No la bajó! ¡No la bajó! ¡Ah, pero esto está... ¡Ya, es que sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Papá, papá! ¡Papá, pídelo, pídelo! ¡Papá, pídelo, pídelo! ¡Papá, pídelo! ¿Tiene usted bajo eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Belzebú! 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 ¡No se te lanza así, güey! ¡No se te lanza! ¡No se te lanza! ¡Para de cobrar! ¡Dome la mijo de tu puta! ¡No me lo ponen ahí! ¡No te lanza! ¡No te lanza! ¡No! ¡No! ¡No te lanza! 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 ¡No te vayas a la cuma! 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 ¡Siga mi nero quien venga! ¡Sea lo que sea! ¡Una tropa de terror! ¡Métaselo en la pinche memoria! ¡Tomando! ¡Y ahora sé que estás a tu lado, perro! ¡Si ya sabes! ¡Si por mí no tuvieras ganas de darle, perro! ¡Espuerte a su pinche perro! ¡Arriba yo! ¡Mi papá! ¡El Rudy! ¡Y la pinche tona! ¡Sup! ¡Sup! ¡Ay madre que sí! ¡Es mi bota! ¡Cállese mi bota! ¡Te seguro que la van a pagar! ¡Cállese! ¡Y gócenme que de onda! ¡Porque esto no hay todos los días! ¡Está mejor lo que tengo en casa! ¡Cállese mi bota! ¡Vá, cabrón! ¡Tá pa' esta! ¡Vá, cabrón! ¡Cállese mi bota! ¡A sin dar su madre lo que tiene en casa! ¡Tú! ¡Pues así nadie te quiere ni nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate! ¡Cállate, señoras! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias por mí! Toma una pincha selfie wey, una pincha selfie a la verga wey Toma una cosa buena Toma una cosa buena No se muevan, no se muevan Eh, 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 la selfie wey, la selfie wey Cobra vente pa la selfie pa No se muevan, no se muevan, ahí va Yo no me pongo la lucha, yo no se Goce perros, porque es lo mejor que hay aquí Que te calles pinche que de onda Corrió del areado Me corrió del areado y es lo mejor que hay Si es lo mejor que hay compadre No quiero ver lo peor Pa los caídos Vámonos pa Y arriba la tropa culeros Esto Es nomas para que se den cuenta, la tropa del terror Está preparada Y es capaz de partirle la madre Al puto que sea Al puto que venga y se pare aquí enfrente La tropa del terror Le va a partir su madre Día Ya se acabó Día el ambulantera Ya se acabó Lensin podría Gracias.